Buen día, en este vídeo vamos a hablar de la educabilidad como objeto de estudio de la filosofía educativa. La educabilidad es también llamada formatividad y según Brenes y Porras es la condición primordial del proceso educativo y su definición depende de la perspectiva. En términos aristotélicos la educabilidad es la perfección conseguida ya, en términos sociopolíticos es la base del principio de igualdad, mientras existencialmente es una llamada a la responsabilidad personal ante el proyecto de vida. En suma, la educabilidad es la posibilidad de transformación que tiene el ser humano. Se dice que la educabilidad es una posibilidad porque significa la viabilidad del sistema educativo y además es una categoría humana en la que intervienen fundamentalmente dos individuos, un influenciador o educador y uno influenciable o educando. Además de la educabilidad como categoría, se dice que el ser humano es sociable, histórico y perfectible. Para que existe la educabilidad se requiere de plasticidad, educatividad y capacidad de comunicación. En cuanto a la plasticidad, Flores afirma que es la capacidad de asimilar aquello que le estimula. Esta la poseen algunos animales en proporción a la complejidad de su estructura biológica. Es decir, en términos de Fernando Vallejo, a la complejidad del sistema nervioso del animal. Sin embargo, esta no es necesariamente intencional, por lo que no es exclusiva al ser humano. La suma de la intencionalidad con la estructura biológica compleja es lo que permite al ser humano llegar a ser único. En cuanto a requerimiento de educatividad, se entiende como el grado de preparación que tiene el influenciado para poder recibir la influencia, lo que pone de manifiesto la necesidad de una capacidad de comunicación entendida desde el saber como conocimiento material y desde las relaciones personales como interacción social. Aún con estos requerimientos, la educabilidad tiene límites y limitaciones. Los límites son tratados desde diferentes perspectivas, entre las que resaltan el pesimismo pedagógico, el optimismo pedagógico y el optimismo moderado. Dentro de los exponentes del pesimismo pedagógico encontramos a Lombroso y a Schopenhauer. Estos afirman que el ser humano nace con carácter y posibilidad de evolución personal predeterminados, por lo que la posibilidad de educabilidad es nula. Una prueba de ello es que los saberes no se incorporan a la especie, pues aquello que aprendió el ser humano no es transmitido a su descendencia. En el extremo opuesto tenemos al optimismo pedagógico. Este afirma que el ser humano es formado fundamentalmente por el ambiente, por tanto, la posibilidad de educabilidad es total. Al respecto, existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La primera, cuyo principal exponente es Owen, afirma que el ser humano es moldeado por la sociedad, mientras la segunda, que tiene a Watson como máximo representante, asegura que el ser humano es moldeado por los estímulos psicológicos a los que se ha sometido. Independientemente de cuál corriente se analice, ambas concuerdan que el fracaso educacional siempre se debe a los procedimientos o a los educadores. En el intermedio de estas dos vertientes tenemos al optimismo moderado, que afirma que el ser humano es el producto de su código genético y la interacción con el ambiente, por lo que la posibilidad de educación existe, pero está limitada por la carga genética, filogenética y ontogenética del individuo. En cuanto a las limitaciones generales de la educabilidad, encontramos las ligadas al individuo y a la intervención técnica. En lo referente al individuo, tenemos que éste se encuentra acotado tanto por la instintividad ciega que limita su libertad, como por la cultura y sociedad que interponen circunstancias de situación y tiempo, haciendo que el niño sea educado para ella y para sus fines. En lo referente a la intervención técnica, ésta se debe al imaginario del ser humano, pues el educador tiene la dificultad de encontrar el punto medio entre la objetividad de la técnica y la subjetividad de la relación personal con el educando. La educabilidad tiene cuatro características. Es personal, dinámica, intencional y necesaria. Es personal por cuanto es individual e irrenunciable. Es un derecho intelectual y moral, una condición de desarrollo que depende de la personalidad. Es dinámica porque el individuo se encuentra influenciado por todo lo que le rodea, porque el individuo tiene potencialidades que son aprovechadas en mayor o menor medida con los diversos acontecimientos. Es institucional, es intencional, como ya habíamos mencionado, puesto que el sujeto es dueño de sí mismo, por lo que le permite dimensionar y perseguir su proyecto de vida. Y es necesaria, pues sin ella el hombre no podría autorrealizarse. Según Brenes y Porras, ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa, pues la educabilidad comprende por igualas potencialidades realizables, por simple desenvolvimiento natural y las realizables bajo la intencionalidad del proceso educativo, lo que llamaría Rousseau la educación de la naturaleza, de los hombres y de las cosas. Finalmente, de la educabilidad surgen las teorías espiritualistas y personalistas. En este contexto, la espiritualidad es presentada desde la filosofía augustiniana, avanzando antropológicamente de la dualidad alma-cuerpo a una unidad entre el cuerpo y el espíritu, según la cual el espíritu se somatiza y el cuerpo se espiritualiza. Como es de esperar, esta corriente reafirma al hombre sobre las demás especies. En palabras de mi homónimo Flores, sólo el hombre es educable porque sólo el hombre es portador del espíritu y de las características a él asignados, lo que inevitablemente recuerda un pensamiento de Schopenhauer, a excepción del hombre, ningún ser se maravilla de su existencia. En esta línea argumental, la espiritualidad del hombre es necesaria para hablar de su educabilidad, la cual es personal, relacional y activa. Ser personal para los espiritualistas no se refiere sólo al sentido expuesto anteriormente, sino además al hombre como espíritu encarnado y libre. Ser relacional apunta a la dependencia entre la educabilidad y la espiritualidad, mientras que por ser activa se refiere a la influencia de ésta sobre el espíritu. Finalmente, las teorías personalistas afirman que la educabilidad es una de las posibilidades que tiene el hombre como persona, que la educación debe ser orientada hacia la totalidad del ser humano. Para Montovani, la educación convierte en persona al ser humano. Sin embargo, ello implicaría que el hombre no educado dejaría de ser hombre, lo que anularía cualquier planteamiento correcto de educabilidad. Como conclusión personal, he de resaltar la diferencia entre educabilidad y plasticidad en términos de la intencionalidad, junto con su exclusividad hacia el hombre, pues el común de la población le atribuye la educabilidad a algunos animales. También me ha llamado la atención el optimismo moderado, pues responde a algunas preguntas realizadas con amigos al compás de unos tragos. Sin embargo, me inclino por pensar que en esta correlación entre genética y condiciones sociales, tiene más peso la genética. Muchas gracias.